¡Déjame en paz! ¡Mira, ya me mataste! ¡Ya me mataste! ¡Déjame manejar en paz! ¡Ale, déjame! ¡Morita, solo te aviso que a Ale le gusta 13 pedos y los pedos lastiman a las personas. ¡Es que son ricos, los peditos! ¡Te caes! ¡No! ¡No! ¡Qué tapa ahí, tranquilo! ¡Anda suave, anda! ¡Déjame a ti, Manda! ¡No, me haces correcima! ¡Me mataste! ¿Por qué te estás tirando el pedo en mi cara? ¡Siempre te tiras un pedo! ¡Es cierto! ¿Por qué te tiran pedo siempre? ¡Ya, a ver, manejen ustedes! ¡Vamos a tener que enviar una encomienda! ¡Me peguen en la cara! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Vamos a enviar una encomienda! ¡Apúrense! ¿Pero dónde te... ¡Vengan aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, a ver una... ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No te cuentes! ¡No te cuentes! ¡Qué haces! ¡No te cuentes, amorita! ¡No, no, no! ¡Ya estoy agarrándome! ¡Espera, pero se está... ¡No! ¡Ételo! ¿Qué pasó? ¡No, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Chicos! ¡Acabo de oír un camión muy grande en fondo! ¿Por qué están desnudos los dos? ¡Toma pedos! ¡Es una lata! ¡Yo también quiero estar desnuda! ¡Yo también quiero estar desnuda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tiré un pedo en la cara! ¡Ay! ¡Por qué se están... ¡Qué cochinos son! ¡Qué dice acá! ¡Mira! ¡Qué te pasa ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llevemos esto! ¡Sí, Dante! ¡Que se suben el paquete! ¡Usted me deje! ¡Suban el paquete! ¡Suban! ¡Yo manejo! ¡Yo me dejo! ¡Suban el paquete! ¡No la rompa! ¡No! ¡Quiposa! ¡Vas a romper el paquete! ¿Me pueden dejar? ¡Pero ponlo bien! ¡Dejádase, dejádase, dejádase! ¡Quítase! ¡Pero mira, no hace nada! ¡Se va a otro lado! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Está el loco! ¡Está el loco! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Ya el paquete! ¡Fuéltenme! ¡Yo estoy bailando con un niño desnudo! ¡Ok, bailemos! ¡Te pueden quitar tira sin trabajo! ¡Oye, bolita! ¿Te cuento un secreto? ¡Cuéntame un secreto! ¡Mira mi colita! ¡Mira mi colita! ¡Mira mi colita! ¡Me pesa y está pecando! ¡A ver tu colita! ¡No! ¡No! ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Te tiraste un pedo en mi cara! ¡Ah, estaba petando un poquito! ¡A ver, ponlo ahí! ¡Ponlo ahí! ¡Yo sube el paquete! ¡Que usted me es malo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo! ¡Ay, no! ¡Yo manejo! ¡Yo manejo! ¡Oye, son unos segundos! ¡Ya! ¡Subo el paquete! ¡Bien! ¡No, entra! ¡No! ¡Déganoselo! ¡Yo lo subo! ¡Yo lo subo! ¡Usted ya me ha marcado! ¡Me agarro una mano! ¡Me agarro del carro! ¡Ya me agarro! ¡Ya me agarro! ¡Déjenme en paz! ¡Ya, déjenme! ¡Yo lo subo! ¡Yo lo subo! ¡Timo! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ay, perdóname! ¡Súbelo! ¡Basta! 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 ¡Moverte, por favor! ¡Deja de moverte para que puedas! ¡No! ¡No pueden! ¡A ver! ¡Bueno, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Covita, abárrate! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Timo, sostente! ¡Míralo! ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No me vas a volar! ¡Está! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hala! ¡Y puse! ¡Mori! ¡Mori! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Mori! ¡Mori de morita! ¿Por qué morita han morido? ¿Por qué es una mora? ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Viene, viene, viene! ¡Ya le damos a donde se fue! ¡Ale! ¡Ale está en la china! ¡No! ¡Pero no lo dices! ¡Agárrate! ¡Que vamos por Ale! ¡Agárrate! ¡Que vamos por Ale! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Me agarro! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Es que están viniendo a nuestra monta! ¡Vamos en avión! ¡Dale! ¡Qué deciré de Ale! ¡Que yo maneje al helicóptero! ¡Ale! ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¡No te caigas! ¡Me te caes! ¡No te sueltas! ¡No te sueltas! ¡No! ¡Timo! ¡Timo nos vas a matar! ¡Timo nos vas a matar! ¡Timo! ¡Que no te sueltes! ¡Hazme acá suelte! ¡No te sueltes! ¡Timo! 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 ¡Nos matas! ¡No te sueltas! ¡Yo soy un aviso marejando! ¡Timo nos vas a matar! ¡Yo soy un aviso marejando! ¡Timo nos vas a matar! ¡Timo! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hala! ¿Viste eso, Morita? ¿Viste eso? ¡Qué buen aterrizaje! ¡Mira, Ale! ¿Para dónde se fue? ¿Y usted dónde están? ¡Pero si vinimos por ti y se va! ¡Vamos abajo! ¡Es que vinimos por él y se va! ¡Ven! ¡Súbete al carro! ¡Mira allá en el cielo! ¡Mira! ¡Ven, Timo, ven! ¡Aquita ya! ¡Súbete! ¡Oye, vámonos para la isla! ¡Mira, para la derecha! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Para qué isla? ¡Para chica, no sale! ¡Mira, para allá, para allá, para allá! ¡Vámonos, por la derecha! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Hay una rampa, Morita! ¡Vamos por la rampa, vamos por la rampa! ¡Salta! ¡Vamos por la rampa! ¡No, no quiero morir! ¡Dios! ¡Me explotó mi carro! ¡Au! ¡Au! ¡La isla y tú te caíste! ¿Por qué te caíste? ¡Mira, mira, mira! ¡Este es el tadín! ¡Este es el tadín! ¡Sí, sí, sí! ¡Me entiendes! ¡Mirón! ¡Hay que llegar a eso! ¿Pero por dónde? ¡Morita, mírame! ¡Voy para donde, tío! 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 ¡No llegaste! ¡No llegaste! ¡Acá hay un carro! ¡Ven, ven, ven, timo! ¡Ven, timo! ¡Ya, le vamos a intentar con ese carro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí, timo, atrás tienes uno! ¡Timo, atrás tienes un carro! ¡Ese carro, ven! ¡Tras! ¡Este, este! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Este! ¡Maneja tú, maneja tú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, crón! ¡Vamos, tío! ¡No me agarres porque tenemos que saltar! ¡Bueno, pues venga, yo manejo! ¡Pero déjame, tío! ¿Por qué en la plaza? ¡Ya, sostén, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tienes que saltar bien! ¡Vámonos, rapa! ¡Y! ¡No! ¿Por qué se tiraba un pedo en medio de la caminata? ¡Ya, déjame manejar bien! ¡Ale, se ha tirado pedos mientras conduzco un avión, eh! ¡Ale, no puedes pasar encima de una silla, por favor! ¡Ay, otra vez! ¡Dios! ¡Que me están empezando a arrabiar, viejita! Es que, ¿por qué siempre haces eso, Ali? ¡No seas tú! ¡Yo no soy, estimo! ¡Míralo! 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 ¡Estoy acá! ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste? ¡Eso, me saltaré! ¡Yo quiero llegar ahí! ¿Cómo llegaste? ¡Solo saltaste! ¡Solo suelta, solo suelta! ¡Solta! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Hala, hala, hala! ¡Suelta muy alto! ¡Hala! ¡Suelta muy alto! ¡Yo estoy en el salto! ¡No me caigo! ¡Míralo! ¡Me salto yo también! ¡Que no me pase! ¡Míralo se fue a cualquier lado! ¡Me pegamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy otra vez! ¡Voy a agarrar de impulso! ¡En un edificio! ¡Voy a agarrar de impulso! ¡En que llegara 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 de impulso! ¡Aaah! ¡Y no llegué! ¡Chicos! ¡Vamooos! ¡Chicos! ¡Tengo una buena hora que hice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa rueda de la fortuna que tenemos al frente! ¡Esa rueda de la fortuna! ¡Tú crees que nos dé mucha fortuna! ¡Nos va a dar mucha fortuna, compañera! ¡A ver, vamos ahí! ¡Primero vamos a saltar! ¡Míralo, miren! ¡Ale, yo estoy saltando! ¡Míralo, miren! ¡Está pulido! ¡Está pulido! ¡Ven! ¡Woohoo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Saltó! ¡Saltó para acá! ¡Saltó para acá, saltó para acá! ¡No! ¡Ven! ¡Qué mala! ¡Mala, ¿qué es? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Es que me muero de caída! ¡Aquí, vengan, vengan! ¡Yo tengo esto por mi casa ahí! ¡La verdad que me muero! ¡Uy, esto es muy divertido! ¡Yo jugaba esto con Anand y... ¡Ay, me golpeó la cabeza! ¡Va, muévanse, muévanlo, muévanlo! ¡Me agarro, me agarro! ¡Me agarro, me agarro! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Pimo, me voy a morir! ¡Pimo, me voy a morir! ¡Ali, Dimo, ayúda! ¡No puedes dejar de ser eso! ¡Venir! ¡Pimo, no puedo morir, amorita! ¡Que ya me voy a quedar aquí para siempre! ¡No puedo moverme! ¿Cómo no? Si te vas para la derecha, si te mueves para arriba. ¿Cómo no? ¡Vero, tú muévete para acá! ¡Vas a venir, compañero! ¡Ven, ven, ven! ¡Es que él cree que no se puede mover! ¡No importa! ¡Ya, dale, Dimo, mueve! ¡Ok! ¡Ay, vuelve a caer! ¡Mueve, mueve! ¡Muy fuerte! ¡Pero no lo sé! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Pero tienes que correr con él! ¡Tienes que correr con él! ¡Eso, y morita! ¡Qué es lo que te doy! ¡Pero no lo sueltes! ¡Corre! ¡Ay, eso es lo que pasa! ¡Pero déjalo, quita, quita! ¡Vamos, que ya llegue yo! ¡Timo, se quedó ahí! ¡Listo, vamos, morita! ¡Vamos a ver! ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo! ¡Vamos! ¡Timo, no se va volando! ¡No me quedo yo volando! ¡Timo, Timo, no se dejes a morir! ¡Los tengo un plomo bonito! ¡Suban acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Suben, suben, suben! ¡No agarren la pelanca, eh! ¡Suben, suben, suben, suben! ¡Sube tú! ¡No! ¡Pero me subiste sola! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Echándote la vuelta todos! ¡Ay, no, que son tontos! ¡Fren, fren, fren, fren! ¡Es que son tontos! ¡Qué están haciendo! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Ahí estás! ¡Me van a matar! ¡Ven para acá, morita! ¡Baja, baja! ¡No! ¡Pero mirad la que están haciendo! ¡Falta! ¡Ay, estoy muy mareada! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala, bájala! ¡Estoy muy mareada! ¡No! ¡Ay, se mató, morita! ¡Súbanse las dos, súbanse las dos! ¡Súbanse las dos! ¡Súban, súban, súban! ¡Súban, súban! ¡Me maté a ti! ¡Me maté a ti! ¡Me maté a ti! ¡Ay! ¡No vamos! ¡Súban, súban, 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 súban! ¡Estoy! ¡Dos, dos, les! ¡No, espérate, espérate! ¡Pírate, pírate, dale! ¡Ya está! ¡Agárrate, dale! ¡Pero, ven, agárrate de mí! ¡Agárrate de mí, Ale! ¡No, ayúdame! ¡Agárrate de mí, Ale! ¡No te sueltes! ¡No, Ale! ¡Me les llevó a pegarar todo el mundo, ¿o qué? ¡Ay, no, vamos a morir! ¡Aless, Numera, está entreno! ¡Aless, no vamos a morir! ¡Aless, no vamos a morir! ¡Aless,üz, tres! ¡Aless! ¡Aless, nos vamos a morir, Ale! ¡Ay, te pelorreaste! ¡No te sueltes! ¡Aless, te vas a pelorrear! ¡Aless, te estás pelorreando! ¡Aless, no te caigas! ¡No, Ale! ¡No! ¡No, Ale! ¡Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les van a esta? ¿Eres también bien, tan hermosa, eh? ¡Eso, chico! Voy a hacer ejercicio, voy a ser super fuerte, mírame. Chicas, ya ganamos un bote y vamos a donde el tiburrón que está ahí al frente. ¡Ah, qué tiburrón! ¿Dónde? ¡Hay un tiburrón allá al frente! ¡Mira, en el agua! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por un bote! ¡Corre, corre, corre! ¡Esa va a ser nuestra misión! ¡Mira, Lade! ¡Mira, Lade se atrapó ahí! ¡Míralo! ¡Mira, Lade! ¡Qué sinaza! ¡Mira, qué frío! ¡Mira, Lade, Lade! ¡Ayúdame, Lade! ¡Ayúdame, Lade! ¡Eh, mira, mira! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué frío que somos, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Como Tarsen! ¡Uy! ¡Hala! ¡Vamos, pero vamos por el bote! ¡Vengan! ¡Escucho, le escucho, le escucho, le escucho! ¡Ahora sí, ya estamos ya estudiando! ¡No, pero espérate, Fultale! ¡Espérate, espérate, Tibo! ¡Mira, me puede esperar! ¡Tibo, Ale! ¡No, me dejo a Ale! ¡No puede ser lo que encontré, Tibo! ¡Encontró un cañón! ¡Arenda, ven! ¡Sí, lo vimos! ¡Pero vente, que tenemos que llegar a esa playa para ver al tiburón! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, yo quería explotar algo! ¡Ale, te distraes mucho! ¡Venga! ¡En todo el video ha salido haciendo otra cosa que no te sobrino! ¡Me atrofí, me voy a morir! ¡Súbete, Ale! ¡Súbete! ¡No, se muere! ¡No, Ale! ¡No, Ale! ¡Es que no! ¡Se murió! ¡Es que tiene que subir! ¡Espera, no te vas a sacar atrás que luego no avanzas! ¡No, tranquila, tranquila! ¡No, tranquila! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, Ale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven! ¡Estoy llegando! ¡Ya, no, perdón! ¡Súbete rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, Ale! ¡Ale! ¡No, pero es que sos un bosque! ¡Ya, súbete! ¡Súbete por la madera! ¡Súbete por la madera! ¡Súbete por la madera y la azote! ¡La madera, tonto! Pero míralo, no se hay que ordenar. Mira, no se hay que ordenar. ¡Súbe por la madera! ¡Ay, se acabó! ¡Ay, no! ¡Se acaba de golpear! ¡Ale! ¡Súbete a la madera! ¡Rápido! ¡Ya, salto de ahí! ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡Pero no se suelten! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡No se me va dejando yo! ¡Pero no! ¡No! ¡Vivo! ¡Sobre, vive! ¡Sobre, vive! ¡Sobre! ¡Ése murió! ¡Yo me manejo! ¡Toma! ¡Ahorita llevamos por favor a la orilla! ¡Esperate que acá estaba el tiburón! ¡Estábamos en bueno! ¡Ya te llevo a la orilla! ¡Yo te llevo a la orilla! ¡Ya está muriendo Timo! ¡Esperate! ¡Espera! ¡Séjame! ¡Espera para mí! ¡Ay, mi amor! ¡Ustedes hacen cualquier cosa, chicos! ¡Cualquier cosa! ¡Déjame ir por Timo! ¡Ale! ¡Fanta! ¡Déjame ir por Timo! ¡Déjame ir por Timo! ¡Ay, Dios mío, Timo, ahorita! ¡Pero por qué sueltas el berrejo ese helador! ¡¿Por qué me estás agarrando tú?! ¡No! ¡Ale, te dísela! ¡Ale, te dísela! ¡Ale, nos va a matar! 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 ¡Estamos llenos! ¡Ale, me va a matar! ¡Ale, ¿qué estás haciendo? ¡Ale, cuidao! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Increíble jugador! ¡Ale, señor! ¡Ale, se ve bien, eh! ¡Ale, se ve bien, eh! ¡Sí, ahora aquí! ¿Cómo lo vamos a manejar si ya está en la tierra? ¿Se puede empujar? ¡No! ¡Ya se quedó ahí! ¡Ah, mira! ¡Sí, su pena! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, lo está empujando! ¡Lo está empujando! ¡Timo, es re fuerte! ¡Timo, es re fuerte! ¡Vamos, Timo! ¡No, se fue! ¡Se fue el niño rata! ¡Increíble! Oye, ¿pa' dónde los estoy llevando? No sé Pero ahí tíranos al agua, tíranos al agua Tú puedes ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero lanzen ustedes arriba, pero no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tengo unos amigos muy tontos! ¡Unos amigos! ¡Ven, recógenos, recógenos! ¿Dónde están? ¡Recógenos, please! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Ay, mira, el tiburón está acá! ¡Tengo mucho cuidado! ¡El tiburón está ahí! ¡Súben, súben, 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 súben! ¡Ay, Dios mío! ¡Timo, lánzate bien! ¡Ay, Timo, Timo, lánzate bien! ¡Ay, no, no! ¡Ya! ¡Timo! ¡No puede ser! ¡Ay, por qué son tan malos! ¡Ya, lánzense bien! ¡No, Ale! ¡Ale! ¡No! Bueno, ¿podemos, por favor, para ya llegar a la meta? ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Míralos, míralos! ¡Sí, Timo, como un bote! ¡Increíble! ¡Puedes dejar de montar el bote! ¡Ya no moremos! ¡Ya no moremos! ¡Chicos, si quieren más de estos videotos! ¡No se olviden de dejar su like! ¡Y suscribirse a los canales de mis amiguitos! ¡Igual en la descripción! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ya no moremos!